allá ve el fuego pretoriano ve el fuego y balas al chicho que fue hay que fuerte miren malvados hay poquita el abrazo hizo eso hoy hoy que muerte me ha quedado mandan fuego de mb como organizamos esto para mí están te deluden gente de luz de mí yo voy a hablar con la personalidad de un momentico porque me parece que los pretorios no se están portando mejor que las personalidades porque miren vamos a analizar estos momentos de que son actrices actores conductores músicos que tienen un público que son figuras públicas que qué está pasando entonces cuando ustedes salen así logran salir de narnia no a ver vamos a organizar esto para organizar este espíritu contra revolucionarios todo el mundo que vivía fuera de narnia por ejemplo yo mire vamos a hablar de mí vamos a hablar de mí para entonces hablar de ustedes ustedes me van a decir a mí que era más cómodo más factible más inteligente más indigno pero bueno más inteligente también que este punto este este yo o mi misma este punto fuera dos veces al año a narnia miren no es más que tuviera un país normal en el cual millón hegemónico fuera el que se hubiera mudado para allá porque mi clima estaba mejor que el de él y hubiéramos montado una mi pyme un puestecito bonito y hubiéramos ayudado la economía de la nación porque hubiéramos conocido nosotros los nacionales con mucho me hegemónico pero yo hubiera tenido los medios para montarme en mi timbirichi o vamos a suponer que no mire vamos a suponer que no porque después me doy ínfula de empresaria supongamos que todo el mundo yo mi misma de nuevo quisiera ir dos veces al año a estar con mi familia bañarme en la playa me pasa el año entero ahorrando voy para guarda la flaca voy para miradero y todo eso así hay que rico la cum bancha mando un menudito me monto una mi pyme no de birra no no vestidito zapatico relojito ese tipo de cosas y revendedora arre vendedora y no me meto en política verdad o voy con paño tibias y qué rico sería señores sería más cómodo hay chasquido chasquido es que yo te digo el premio de dosis bruta bruta brutísima porque entonces uno se planta así dice mira ya no pasará y entonces no puede ir a nania no puedes ayudar la economía de tu nación te rehúsas a mandar un centavo a través de la tarjeta cochina esa de la explotación de los esclavos 2.0 narnianos eso en el apartheid caribeño pero ahora yo esa soy yo que soy una humilde mortal pero ustedes que son figuras los músicos los actores los artistas en general los escritores los periodistas los locutores y de la bravo me amera oye contigo oye contigo ustedes hasta cuando jugar con el collar y hay el mono el mono te está escupiendo en la cara mira aire la te voy a explicar una cosa mija tú tienes 70 y pico de año tú tú tienes una cierta edad tú eres una persona mayor yo no digo que tú esté ahí ya dictando testamento pero tú pepilla no eres cuando uno tiene tu edad o sea repito más de 70 años no pepilla uno normalmente no emigra a esa edad uno no empieza desde cero a no ser que hay donde estén tus hijos tus nietos tus bisnietos tus taratara nietos es que te lleva a la habitación del pan y en narnia no te quede nadie pero que tú dejes lo más importante que tú tienes en tu vida hasta ahora emocional que tu madre y empieces después de los 70 años desde cero y tú digas digas diga que sí hay muchas cosas que tienen que cambiar no no a ver a ver no 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 porque esto es desmoralizante de parte de ustedes y a mí me molesta a mí a lo personal y a mi múltiple personalidad también les molesta cuando un normal humano humano no defiende no defiende el pensamiento gusano yo lo entiendo porque no es obligatorio pero de ahí a que justifique a que ponga paño tibio es tu oportunidad tú estás en tierra de libertad y nadie nadie te va a quitar el panda de estímulo del cdr es tu momento de decir las cosas como están y podrías hacer la diferencia y en vez de dejar esa desilusión desilusión en alguna persona por ejemplo en esta que está aquí atrás mamá tú de verdad que ganarías honestamente porque además nadie está diciendo que mienta que se te está diciendo que cuentan las cosas como son ganarías muchísimo público por tu honestidad pero están ahí están ahí que quieren pasar el paño tibio a la dictadura para poder seguir yendo a narnia y no diciendo directamente que aquello hoy da democracia porque quieren vivir en en burkina qué triste qué triste yo me hubiera ahorrado yo prefiero señor honestamente como público y ahora como público no como soberana como público yo yo preferiría que esas personalidades si después van a estar como la malmechora y todo así montón y no van a y no van a decir la cosa como son no mentira como son porque ahora que está llegando el arroz el azúcar de noviembre como son yo me que yo preferiría que se quedaran callados que hagan su vida rehagan su carrera y no mejor que no hablen porque cuando ustedes hablan ustedes que tienen público que tienen seguidor y eso y se ponen así sí pero no no pero si bueno tal vez no quizás la gente que la sigue a ustedes se queda así dice pero si yo que no arrastro ni dos piojos estoy aquí planta y esta déjame ocuparme de lo mío déjame montarme una mi pime déjame continuidad no prefiero que ustedes se queden callados irelita mira sin entrar en detalle porque tú no eres del psc aunque ayer casi 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 que le cortaste las uñas de los pies al psc ayer tuviste una caída de estilo mami de estilo así yo te vi y como decirte te vi poca cosa y tú era grande pero te vi poca cosa bueno era eso a ver poco viva la salchicha